En el diablo también pienso bastante, sí. El otro día, por ejemplo, después de una clase de religión bastante intensa, volví a casa un poco ofuscado y me puse a pensar aquí en el retiro espiritual de mi habitación y llegué a una conclusión porque me puse a pensar si Dios y el diablo después de toda la eternidad juntos acaban hasta el higo el uno del otro, como es normal. ¿Qué pasaría? ¿Se divorciarían? ¿Irían donde el juez y pedirían la repartición de bienes? Claro, inmediatamente yo pensé que Dios diría, ¿vale? Yo me quedo con el Vaticano, me quedo con Fátima, con Lourdes, con Guadalupe, con Marinador y el diablo diría, vale, pues yo me quedo con Berlín, con Van Gogh, con Ello, con los Reals, con Faragoza, que la voy a entrezar. Para comer, Dios diría, mira, Luzi, mira, Luzi, mira, Luzi, yo me voy a quedar con el Panacimo, el vino de consagrar y la hostia sagrada, que es lo mismo que el Panacimo, es que tenemos una de variedad en la iglesia, y a ti te voy a dejar con el Chuletón, con el Rioja, con el Fuad, con la Igosta, con los Percebes. Mira, Fer, es que depende el día, Luzi o Fer. Quédate tú con los tangas, que ya me quedo yo con las bragas de Cuyo Alto. Mira, Belce, de Belcebu. Belce, yo me voy a quedar con el sexo, con carácter exclusivamente reproductivo, una vez al mes, el Prozac y la marcha atrás, y a ti te dejo la vaselina, la hierba y el LSD. Quédate tú con los afters, que ya me quedo yo con el club de Wayscouts que me va a quedar con eso. Eso podría ser. Y pocos habéis reído pa' la gracia que tiene. ¿De verdad pensáis, ahora en serio, ¿de verdad pensáis que Dios aceptaría esta repartición? Sí. ¿Sí? ¿De verdad? ¿De Dios? El omnipresente, omnipotente, la sabiduría, el amor, ¿tú crees que aceptaría esta repartición? ¿De verdad? O sea, ¿tú te vas a quedar con la guitarra eléctrica, el mambo y el rock and roll y yo me voy a quedar con el organillo? Yo estoy convencido de que si Dios existe, le gusta el placer. Os lo digo yo, que esta noche con vosotros me siento como Dios. Gracias. 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 Este escenario está en cuesta y se me cae el micrófono. Gracias. 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 Cuesta tanto y tengo unas ganas de pegarme una fiesta con vosotros. Gracias. 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 ¡Gracias!